Él llegó a las 3.40 de la mañana, luego cuando amaneció llegó a la casa otra vez, amaneció fuera, no sé si fue en el hotel, y cuando llegó quería juntar a la familia y todos los amigos para ser en Sancocho, me transcurso de buscar todo lo de Sancocho, se le quedó algo y ahí fue que salió a buscar, es porque tuvo el accidente. O sea, él llega a la casa, porque me dicen que él tenía un carro también, entonces él deja el carro y se va en la motocicleta, me dicen que él no la había montado todavía la motocicleta. ¿Qué tipo de motocicleta era esta? Es una motora, no sé si es dos y medio, no sé, no exactamente. El sábado de la noche, amaneció el domingo, y lo dejamos para el domingo en el día. ¿Qué era que él llegaba en la madrugada? Sí, él le quería dar una sorpresa a la vieja y le dijo que venía a pasarla bien con ella, y da la casualidad que el domingo en la mañana, él me dice que le saque la motora, y yo le saco la motora y se la bajo, y cuando se la bajo y sale, y vuelve, cuando vuelve sale a comprar algo que faltaba para el Sancocho, para la canela, en el carro y salió, y la motora le estaba fallando, y cuando volvió, volví se montó en el motor, y ahí fue que le sucedió lo que le sucedió.